Bienvenidos a Talento Catracho, yo soy Little June La Punta Show desde Honduras. Ya tú sabes, compra mi nuevo CD que se llama La Punta Live. Little June La Punta Show, baby. Hachala. Nosotros vamos a bailar, el ritmo punta de la punta, cho, oh, oh. Carinacos, vamos a bailar, el ritmo punta de la punta, cho, oh, oh. Como se bailar, el ritmo punta, 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 como se bail Baila, baila puta, baila, baila puta Dice mami, vamos a bailar, gozar con el chula La puta cho, mi gente, catrachos, carinacos, yeah Nosotros vamos a bailar, el ritmo puta de la puta cho, oh, oh Catrachos vamos a gozar, el ritmo puta de la puta cho, oh, oh Nosotros vamos a bailar, el ritmo puta de la puta cho, oh, oh Catrachos vamos a gozar, el ritmo puta de la puta cho, oh, oh Como se baila puta, como se baila puta, baila, baila, baila puta Baila, baila puta, baila, baila, baila puta Baila, 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 ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡No! ¡Ja, ja! ¡La puta chope! ¡Ey! 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 ¡Están listos! ¡Ok! Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Móvela, móvela la cintura, móvela, móvela la cintura, móvela, móvela la cintura ¡Ah! ¡Ja, ja!